aquí circo un nuevo vídeo chicos en esta ocasión tengo cuatro grandes noticias pero se resumen en tres así que prepárense hoy voy a estar hablando del día de acción de gracias la recompensa bien merecida los paquetes de comandante y el black friday ok son cuatro cosas que van dentro de este vídeo obviamente voy a empezar con el día de acción de gracias que obviamente tiene que ver también con el black friday por eso va unido el día de acción de gracias el black friday misiones y descuentos bonificaciones obviamente ustedes saben que en norteamérica celebran lo del chumpe y como se celebra todo el chumpe obviamente también aquí celebramos y pues de qué les voy a hablar ok es una semana de compras ustedes saben que hasta yo me pongo a comprar cosas en línea el black friday es este viernes y este viernes 24 noviembre el black friday van a tener cosas preparadas para ustedes y una semana llena de ahorros según el paquete black black friday bueno empezó empezó el 20 de noviembre con misiones en el juego en las que podrán ganar consumibles y reservas personales además de emblemas de temporada qué tipo de emblema estilo 2d del día de acción de las gracias o del black friday también prepárense para eso ok porque también hay cosas puntuales dentro de eso verdad ya que se mencionaron consumibles vamos a ver este un string especial de déjenme ver bueno esto les debo el dato si ese dato lo vamos a pasar porque un vídeo anterior les mencioné que va a haber un string especial de comida que iba a ser el día 21 el día 21 de noviembre el día 22 o sea mañana o sea hoy para los de twitch hoy es 21 hoy era el día de las recetas y mañana que es 22 o sea hoy que están viendo este vídeo inicia una serie de descuentos qué tipo de descuentos pues bueno te los voy a mostrar qué tipo de descuento te va a poner wargaming por acá ok va a haber mejor tasa de conversión de experiencia a experiencia libre ok para los que me preguntaban cómo convertir la experiencia obviamente tienen que hacerlo por oro ok por 5 por la primera victoria del día eso es muy bueno descuentos en créditos en vehículos regulares y de colección yo les les diría que lo invirtieran en vehículos regulares y eso sólo es el comienzo verdad que va a haber el día de acción de gracias para ver misiones obviamente ustedes van a ir ganando cosas emblemas y este es el estilo que van a tener ustedes disponible del día de acción de gracias verdad por lo del chumpe entonces estas misiones ya están disponibles al momento que ustedes también este modo este vídeo pero también van a ver misiones especiales por el black friday en las cuales ustedes se van a ir ganando fichas y esas fichas pues obviamente van a poder tener el estilo de del black friday es un estilo 2d para el que le guste pues obviamente van a ver misiones de esa verdad van a estar disponibles desde hoy que estoy grabando el vídeo hasta hasta el black friday verdad que más va a haber o sea los descuentos y bonificaciones del juego disponibles sólo desde el 23 de noviembre de las 3 al 28 de las 3 o sea obviamente ahí va a empezar todo verdad el día de acción de gracias el black friday entra en muchos descuentos que cosa va a haber conversión de experiencia por ejemplo 1 de oro por 40 de experiencia es lo mejor que van a poder tener así que si conviertan su experiencia por oro ok es lo mejor que van a poder hacer luego conversión de experiencia libre a experiencia tripulación una experiencia libre les va a costar 25 de experiencia de tripulación las misiones de por 5 descuentos en el equipamiento compren compren equipamiento porque lo digo esta experiencia de aquí si ustedes la quieren convertir se los recomiendo porque probablemente el más adelante no sé si esto vaya a ser spoiler pero usualmente wargaming cuando pone esta oferta más adelante te vende un tanque por experiencia así como el mercado negro no estoy diciendo que haber un mercado negro ya pero si wargaming lo tiene al menos voy a convertirte su experiencia libre para que no sepa de que estoy hablando se van al juego y aquí donde le dan convertir pues obviamente tienen que tener oro y convierten y tienen que pagar la cantidad esa de oro ok el 50% de equipamiento también recomiendo que hagan eso consumibles para con descuentos de crédito también está muy bien 50% de descuento en oro en entrenamiento a las tripulaciones es decir ya no te va a costar 200 te va a costar 100 30 por ciento de descuento en crédito en todos los vehículos regulares de nivel 6 al nivel 7 me va a servir creo que no 15 por ciento de descuento en crédito en todos los vehículos regulares de nivel 8 al nivel 10 30 por ciento de descuento en de crédito para vehículos coleccionables y 15 por ciento de descuento o sea aprovechen estas ocasiones verdad aprovechen esas ocasiones de ahí ok eso tiene que ver nada más con el black friday y con el día del chumpe ok si aprovechen todos estos links los links que voy a estar mostrando ahora van a aparecer en la descripción de este vídeo luego viene la recompensa bien merecida de qué trata la recompensa bien merecida pues obviamente la recompensa bien merecida es porque ustedes le han dedicado bastante tiempo a lo que es el juego la bien merecida recompensa es una de nuestra anual gratitud hacia los jugadores de world of time que se otorga en reconocimiento a su dedicación al juego si aún no lo han hecho recojan ya mismo su recompensa del año pasado porque no van a querer perderse sus regalos del año pasado avisen sus amigos si tienen cosas por hacer por ejemplo todos los que se reunieron al juego antes del 1 de enero del 2023 tienen derecho a recibir regalos entre los que se incluyen días de cuenta premium un manual universal reservas personales jugadores que comenzaron en el 2021 o antes recibirán una buena ración de créditos bonos y muchos más quienes hayan empezado en el 2018 o antes además de todo lo anterior van a recibir cinco vehículos premium de nivel 5 al 7 más otros tanques según el año en que se hayan instalado o alistado usen el botón y ven aquí las recompensas que hay verdad no olviden de canjear fichas porque van a haber fichas que les van a dar estilos 3d cuenta premium tripulante universal equipamiento mejorado bonos libros y tripulación y mucho más porque les digo que hagan eso antes de de la fecha que les voy a decir ahorita porque asegúrense de haber recogido eso si no se han logueado y están viendo este vídeo solo entre en loguense canje en todo eso gasten su ficha porque si ustedes tienen recompensas todavía gástenlas y las fichas desaparecerán el 30 de noviembre que pasa el 30 de noviembre va a haber una nueva recompensa o sea la recompensa bien merecida llega el 30 de noviembre el 2023 obviamente yo que me lo guíe con mi segunda cuenta esperaría yo por ejemplo quizás un estilo alguna cosa de tripulantes algún libro por eso verdad así que acuérdense de canjear los que están viendo este vídeo y son viejos y no han entrado al juego solo canjeenla y pueden salirse y el 30 también pueden hacer lo mismo con sus nuevas recompensas entre en el 29 canje en todo entre en el 30 y canje en todo ok si ahora bien como creador de contenido pues pues en esta no aparezco pero algún día espero aparecer verdad van a ver paquetes de edición de comandante para los que ven twitch si para todos ustedes que ven twitch a partir de hoy o sea hoy que se libera el vídeo día 22 ustedes van a tener ediciones especiales de estos tripulantes que son representantes de la comunidad a través internacional verdad aquí creo que talk to me goose creo que es canadiense pero por aquí anda un uno de américa a este este de américa ven bueno es canadiense todos los demás creo que son de europa pero bueno que van a tener que hacer en resumen para conseguir estos paquetes pues obviamente si ustedes quieren a skill for el tiu van a poder ver el stream de ellos y necesitan reunir este 41 fichas son alrededor de 6 horas que tienen que ver diario a cada creador de contenido para que reúnan esas fichas hasta cuando va a acabar esto hasta el 30 de noviembre es decir tienen desde el 22 hasta el 30 de noviembre para que su computadora farme diario 6 horas si tengo que ver skill y a mí me gusta quick baby bueno no necesariamente según entendí en el vídeo de skill porque es que lo explicó no necesariamente tienes que ver skill puedes ver a cualquiera de todos estos y obviamente después te van a dar un comandante del juego con voces únicas y que va a traer hermanos de armas con pericia cero eso es muy bueno así que también se van a llevar emblemas inscripciones calcomanías de los streamers sin olvidar un estilo 3d verdad que pasa por ejemplo skill tiene su propio canal aquí aparecen todos los canales verdad y vean aquí les dice luego de 360 minutos hagan la cuenta les van a dar cinco fichas es la misión 1 luego de 180 minutos vean fíjense del 22 al 24 le dan 5 fichas del 24 al 27 le dan otras fichas más misiones y luego de 360 le dan otra ficha aquí tienen 15 verdad más misiones por ficha y del 27 al 30 también van a tener 5 fichas si ahí no logró reunir las 41 fichas que vos me diste que iba a necesitar para gastar en la tienda de fichas obviamente no verdad aquí sólo vas a poder reunir 20 viendo el stream pero las misiones de los drops de twitch por ejemplo la misión 1 te da otras 5 la emisión 2 te otra 5 la 3 te otra 5 y la emisión 4 tras 5 si hacen la cuenta aquí hay 40 fichas quiero ver 10 20 30 40 ojo gasten las fichas de los drop ojo que aquí falta algo sí aquí ya falta algo déjenme ver cuánto bueno dice que va a haber 41 fichas para gastar en esta edición podrán conseguir hasta 41 fichas para gastar en la tienda ese interesante yo acabo de hacer la cuenta y 40 son será que el artículo se habrá equivocado son 40 cuánto me va a cobrar chicos cuánto me va a cobrar por conseguir cada creador de contenido lo voy a buscar acá cómo conseguir los drop bueno aquí está gasten las fichas de los drop de trucha en la tienda especial para llevarse paquetes de creador de contenido incluido a tolto comigo skill for el tío ok pueden conseguir hasta dos que el comandillas por elección dice o ir por el que más les guste se para ver la tienda ficha vayan al depósito desde el garage y abran suministros en el último frente ok sólo pueden visitar la tienda de fichas si tienen al menos una ficha en su cuenta cuando ya no les queden fichas la tienda desaparecerá otra vez más que obtengan fichas cuando la tienda de fichas se reinicie el 30 de noviembre perderán todas las fichas así que gasten las mientras puedan por ejemplo skill va a costar 15 tolto migus va a costar 15 es decir ya llevan 30 les sobran 10 es decir que no van a poder obtener a 3 sólo van a poder reclamar dos de cada uno y las otras 10 pues se las gastan en algo que hay adentro aquí hay 10 vean calcomanías o un día de cuenta premium ojo quiero ser claro con esto si varios de ustedes ya tienen a quick baby entiendo que quick baby va a ser el mismo de siempre pero es kill for el tío si va a ser nuevo así como todo tumigus si ustedes quieren tener skill for el tío su nuevo mensaje de voz ahí va a aparecer verdad por ejemplo el skill el de skill pero aquí no aparece lo de los mensajes de voz chicos así que les recomiendo que vayan a ver el canal el vídeo que subió ayer para los que están viendo el vídeo hoy vayan a ver a skill for el tío y obviamente ahí ustedes van a poder oír los mensajes de voz vamos a ver qué dice quick baby hasta ver si he cambiado ese ya sonido viejo ok chicos estos son con respecto a los drops que van a ver obviamente no tienen que verme a mí si como les digo tienen que ver a estos creadores de contenido obviamente el link va a estar en la descripción y ahí ustedes van a poder ver a cada uno de ellos verdad para que obtengan aquí dice 41 yo no sé si te van a dar una una ficha extra a donde no sé pero creo que en el artículo se equivocaron o puede ser que yo no haya ido bien y se me haya perdido una de las fichas por acá pero yo en mi cuenta salen 40 fichas pero bueno dejando de lado lo de la recompensa bien merecidas que saben que el 30 viene si ustedes ya son viejos el día de acción de gracias ya empiezan las misiones y por último pues también chicos si ustedes quieren invertirle dinero y están viviendo pues que quieren una camiseta especial pues obviamente el black friday va a ver en amazon cosas especiales diseños especiales en los cuales ustedes van a poder conseguir pues estas camisetas que están por acá verdad por si les gusta alguna va a estar disponible por allá obviamente todos estos links se lo voy a dejar por ahí acuérdense que tiene que llegar amazon a su país si no llega pues obviamente y de hecho hay descuentos aquí verdad no lo hagan al que me estaba preguntando a qué horas empieza solo busca utc menos 6 en tu país y así resolves la duda verdad el con respecto a los descuentos verdad busquen los descuentos pongan qué horas son las 0 a qué horas es la 0 menos 6 utc en mi país y ahí les va a aparecer qué horas en su país así que chicos obviamente los vídeos no me gusta hacerlos muy cortos así que voy dejando este vídeo por acá espero que les guste toda la descripción todos los links relacionados al evento del día de acción de gracias del black friday de las compras de black friday por amazon del paquete de edición de los creadores de contenido se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción de este vídeo espero que les haya gustado hasta una próxima de mi parte ha sido todo chao bye